En Mazatlán se realiza la Expo Ciencias Pacífico 2017, un evento que promueve la participación de niños y jóvenes en ciencia y tecnología, convocando desde el nivel preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior de las instituciones educativas públicas y privadas de Sinaloa. Durante este miércoles y jueves se presentarán proyectos en diferentes áreas de la ciencia, como medio ambiente, área del campo, divulgación de la ciencia, entre otros. Estos proyectos serán evaluados por un grupo de expertos para poder obtener la delegación sinaloense que representará al Estado en Expo Ciencias Nacional. La Expo Ciencias Nacional este año se va a llevar a cabo en La Paz, en Baja California Sur, en donde llegarán 2 mil jóvenes ganadores de todos los estados. Esto va a ser del 5 al 8 de diciembre. Por supuesto la delegación sinaloense es muy fuerte. Este evento se ha desarrollado ya durante varios años aquí en Mazatlán, que es la sede ya permanente de este evento. Y pues con gran orgullo también ya Mazatlán fue sede de una nacional en el 2013 y el año pasado incluso de una etapa latinoamericana, de la exposición latinoamericana. Entonces hay mucha fuerza que tiene este evento. Estamos observando que la participación sigue incrementándose. Hay nuevas instituciones que se han ido sumando y pues bueno, la idea es que todo esto sea con el beneficio para que los niños y los jóvenes de Sinaloa tengan una oportunidad de expresar sus ideas. Y lo más importante es que se convierta en agentes de cambio. Los proyectos que traen impactan directamente a su escuela, a su comunidad, a su casa y esa es la idea. Se dijo, son más de 180 proyectos los que se estarán presentando. Se recalcó que en la actualidad hay interés por parte de los niños y jóvenes por involucrarse en la ciencia y tecnología. Pero para ello, la función de los padres es importante. Cabe informar que serán los días 17 y 18 de mayo la fecha que permanecerá la Exposiencia Pacífico 2017 en el Centro de Convenciones de Mazatlán. Imágenes y edición Carlos Castillo, Las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.